Al día de hoy ya todos conocen JackGPT Una inteligencia artificial capaz de responder cualquier pregunta que se te ocurra Pero, ¿será esa su única utilidad? Sin duda que no Es por eso que hoy te voy a enseñar cómo crear contenido para tu sitio web Vamos a crear artículos profesionales capaces de posicionarse en los primeros lugares de las búsquedas de Google ¿No me crees? Pues acompáñame a comprobarlo ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Bienvenidos a mi canal Aquí todas las semanas estoy subiendo contenido para ayudarlas a ustedes a crear páginas web Y monetizarlas principalmente con Google Accent Así que si esta información es de tu utilidad y de tu agrado Pues te invito a que te suscribas y me dejas allí algún comentario Como ya le mencioné, el chatGPT es simplemente una herramienta que está a nuestra disposición Podríamos decir que es como un lápiz en nuestras manos Que puede ser muy útil para escribir Pero depende de nosotros darle forma y dirección a lo que escribimos Si quieres escribir un artículo profesional Debes ser tú quien tenga el control de ese lápiz No puedes dejar que el chatGPT escriba lo cualquiera Por lo tanto nuestra principal tarea va a ser decidir qué artículo vamos a escribir Y para ello debemos tener en cuenta cuál es la temática de nuestro sitio web Cuál es nuestro público objetivo Y sobre todo, cuáles son esas palabras claves que las personas están buscando sobre nuestra web Para los que no lo saben, las palabras claves son las bases del SEO de cualquier sitio web Y son esa palabra, frase o conjunto de palabras que las personas escriben en los buscadores Cuando quieren acceder a alguna información Por ejemplo, zapatos de correr Si nos aseguramos de que esa palabra clave aparezca dentro del contenido de nuestra página web Ya sean títulos, encabezados o párrafos Estaríamos ayudando a Google a entender que nuestro sitio web se enfoque en la venta de zapatos de correr Y las posibilidades de que incluya nuestra página en los primeros resultados de búsqueda serían muy altas Pero tal vez ahora mismo tú te estés preguntando ¿Cómo pudo hacer para conseguir las palabras claves adecuadas para mi sitio web? Bueno, la verdad es que existen muchas formas efectivas para hacerlo Sin embargo, si tú eres principiante, podrías hacerlo también utilizando chatGPT Fíjense lo que van a hacer Van a decirle al chatGPT que les dé 20 palabras claves o preguntas frecuentes Para un sitio web con su temática Para este ejemplo, yo colocaré zapatos de correr Con esta simple instrucción, el chat te dará una lista de 20 palabras claves relacionadas a tu temática Hasta aquí muy sencillo Pero eso es lo que haría un usuario común de chatGPT Nosotros no somos usuarios comunes Vamos a ir un nivel más allá Como lo haría un profesional Fíjense Cada palabra clave de las que aquí aparecen Se puede utilizar para crear un artículo Pero cada artículo tiene su propia estructura y objetivos específicos Así que lo que yo haría sería elegir una de ellas Y pedirle a chatGPT que nos dé una lista con 20 palabras claves relacionadas con esa palabra En este caso vamos a elegir zapatos de correr para hombres Pero no solo eso Vamos a agregarle una instrucción adicional Queremos que las palabras clave que nos muestre sean informacionales Es decir, que la intención de búsqueda de las personas sea informativa De esa forma tendremos palabras claves más específicas Y estaríamos definiendo desde un principio cuál sería el objetivo de nuestro artículo Que en este caso es informar Este tema de las palabras claves es muy extenso Por lo que yo les recomiendo que si no están muy familiarizados con él Busquen más información en otros videos Les aseguro que eso les va a ayudar a crear mejor contenido Utilizando el chatGPT en un futuro Y bueno, una vez tengan elegido el tema de su artículo Y las palabras claves que van a utilizar Es momento de poner manos a la obra Para ello vamos a poner un ejemplo práctico Supongamos que yo tengo un blog educativo Cuyo público objetivo son personas adultas Generalmente docentes Y gracias a la investigación de palabras clave que hice previamente Pude notar que el mejor artículo que podíamos crear Es uno que se titulara ¿Qué es el cuerpo humano y sus partes para niños de primaria? La forma fácil sería pedirle al chatGPT Que escribe un artículo de 500 palabras Que hable sobre qué es el cuerpo humano y sus partes para niños de primaria Sin pensarlo dos veces La inteligencia artificial empezaría a trabajar Y en pocos segundos tendrías tu artículo terminado Pero, ¿será esto lo que mis lectores están buscando? ¿Podremos posicionar este artículo en Google? La respuesta a esas preguntas es Depende Amigos recuerden que el SEO actual está enfocado A las intenciones de búsqueda de las personas Y la inteligencia artificial no tiene por qué saber Cuál es la intención de búsqueda de las personas que visitan mi blog Porque simplemente está limitado a la información que nosotros podamos suministrar Pero si nosotros utilizamos nuestra inteligencia natural Para ayudar a ChatGPT a entender cuál es nuestro público objetivo Podemos crear artículos increíbles Miren lo que van a hacer Antes de empezar a redactar un artículo Analicen un poco su competencia Por ejemplo Busquen en Google ¿Qué es el cuerpo humano y sus partes para niños de primaria? Y vean ¿Qué es lo que aparece en los primeros resultados de búsqueda? El primer artículo que nos aparece Habla de actividades Actividades que los docentes buscan Para ayudar a sus estudiantes A entender las partes del cuerpo humano Así que allí Vamos tomando notas El siguiente artículo ya tiene algo más de información teórica Por así decirlo Pero algo que también aparece son las actividades En este caso Las actividades no son tan elaboradas Simplemente les explican cómo hacerlas Y en este otro blog También tenemos información Y por lo visto Este solo tiene información sobre el cuerpo humano Y una que otra actividad al final Ahora ya tenemos una idea clara De cómo debemos estructurar nuestro artículo Primero vamos a colocar una pequeña introducción Luego toda la teoría con la información Y finalmente algunas actividades Todo esto enfocado a un público Donde la mayoría son docentes Ya con esto presente Ahora sí pongamos manos a la obra Los primeros dos párrafos Quiero que sean introductorios Y quiero que el lenguaje que utiliza el chat CPT Sea el de un educador Así que fíjense lo que voy a hacer Le voy a pedir al chat Que me diga ¿Por qué cree que es importante Enseñar a los niños de primaria Que es el cuerpo humano y sus partes? Que me dé una respuesta corta En dos párrafos Y que lo haga como si fuera Un docente de primaria Mientras más específicos sean Nuestras indicaciones Se le hará más fácil A la inteligencia artificial Comprender lo que necesitamos Pueden ver que la respuesta Fue de dos párrafos Y utilizó el lenguaje típico De un docente Eso está bien Pero en caso de que no nos guste la respuesta Podemos darle en regenerar respuesta Y rápidamente nos dará una respuesta Totalmente diferente Pero con la misma idea principal Lo bueno de esto Es que la otra respuesta También nos quedará de este lado Y podemos elegir Cuál de las dos Es la que más nos ha gustado Ok Ya tenemos la introducción Y ahora vamos con la información En mi caso Para diferenciarme un poco de la competencia Voy a darle al docente Que visite este artículo Toda la información Explicada de forma sencilla Como si se la estaría explicando A un niño de 8 años De esa forma Los docentes sabrán Que palabras utilizar A la hora de dar sus clases Así que vamos a darle al chat GPT la siguiente instrucción Explícame cuáles son las partes Del cuerpo humano Y sus funciones Como si fuera un niño De 8 a 10 años Ok Como le pedí que me explicara todo Como si fuera un niño De 8 años Me dio una información Bastante resumida Cosa que no está mal Pero en caso de que quieran Algo más extenso Simplemente le diría Que hiciera un artículo Sobre cada parte del cuerpo Pero que siga explicando Como para un niño De 8 años Y esto lo haría Con cada parte del cuerpo Una por una Muy bien Algo adicional Que me gustaría Que lleve el artículo Es como una especie De guía Algo que le indica A los docentes Como pueden ellos Dar una clase Sobre el cuerpo humano Eso es algo Que los artículos De la competencia No incluían Pero De eso se trata el CEO Precisamente De crear contenido Único Que las personas Solo puedan encontrar En nuestro sitio web Así que le preguntaría Al chat Que si él fue un docente De primer grado De primaria ¿Cómo daría una clase Para explicarle A un niño de 8 años Que es el cuerpo humano Y sus partes? Vamos a ver Que nos contesta Oye pues La verdad es muy bien Me está sorprendiendo Bastante Como elaboró Esta respuesta Sin duda alguna Esto es algo Que a los docentes Le puede interesar Y le dará Un plus adicionar A mi artículo Ahora ya solo Nos faltan Las actividades Y estas No pueden faltar Recuerden Que ese era El factor común Que tenían Todos los artículos De la competencia Y si ellos están En primeras posiciones Gracias a incluir Este contenido Nuestro artículo No va a ser la sección Vamos a preguntarle Al chat Que si puede darnos Unos modelos De actividades didácticas Que se puedan realizar Dentro del aula de clase Para enseñarles A niños De 5 a 8 años Cuáles son las partes Del cuerpo humano Y pues si No fue necesario Esperar nada Es increíble La capacidad Que tiene esta herramienta Para responder Cualquier pregunta Que le hagamos Sin importar Lo muy elaboradas Que estas sean Pueden ver Que ya nos dio 5 ideas De actividades Bastante sencillas Pero que cualquier docente Podría realizar Sin problemas En su salón de clases Con esto Ya habríamos finalizado La investigación De nuestro artículo Solo es cuestión De pulirlo Y darle algunos Toques finales Luego de algunos minutos Pueden ver acá En este archivo de Word Como quedaría El artículo terminado Si se dan cuenta Es un artículo Con más de mil palabras Enfocado a un público Específico Y con una intención De búsqueda Bien clara Todo lo necesario Para que logre Posicionarse En los primeros Resultados De búsqueda De Google Nadie creería Que este artículo Fue escrito Netamente Por inteligencia Artificial ¿Cierto? Pero A ese artículo Solo le falta Una cosa Mhmm Imágenes Pero no se preocupen La inteligencia Artificial También puede Ayudarnos Con esa parte En el siguiente Vídeo Les voy a estar Mostrando Cómo crear Imágenes Únicas Con inteligencia Artificial Así que No olviden Suscribirse Y activar Allí Todas las notificaciones Nos vemos En el siguiente Vídeo